Cumplimos 13 años y lo festejamos a pura fiesta Pura fiesta Desde las 21 horas Apertura a cargo del grupo de bastoneras Amacay Amacay Y la Academia Baila Conmigo Baila Conmigo Con una impactante puesta en escena Actuarán Pampa Joven Alta y Lampa Carlos Minetti Y su teclado Y su teclado Conmemorando los 3 años al aire del programa Domingos en Familia Canta en vivo Daniel Magal Daniel Magal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Magal Un abrazo grande para la gente de Alta Italia Pronto estaré por allí Y terminamos bailando Con Oscar Capaldi y Valery Con el mejor tributo Leo, Mationi y Gilda Oscar Capaldi Créeme Y te digo la verdad Ella me confundió Y si bailamos cumbia Al ritmo de Gilda En la voz de Valery Cumbia Este sábado 14 de octubre Desde las 21 horas Con un esmerado servicio de cantina Te esperamos en el Salón de Alta Italia Fútbol Club Para vivir una noche a pura fiesta Festejando los 13 años de Cadena Energy Y los 3 años de Domingos en Familia Invita Mixer Music Eventos Entradas anticipadas en venta en todas las emisiones de la cabina de radios Gracias por ver el video Gracias por ver el video